Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mientras que nuestro gran presi sigue con su gran gestión, nuestro crack Lionel Messi está apurando sus últimas vacaciones en su nueva mansión de Miami, antes de incorporarse al club de sus amores, nuestro fútbol club Barcelona. El tema de las bajas va genial, y en los próximos días va a haber como mínimo 10 ventas en nuestro Barça. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de afirmar que el Barcelona va a tener en breve un nuevo patrocinador israelí que va a dejar al Barcelona unos 300 millones de euros. Y con esos 300 millones de euros, el Barcelona va a cerrar el fichaje de tres cracks. Un defensa top, un centrocampista físico y un delantero top. El defensa central que va a fichar Barcelona, como ya informé antes, va a ser el supercentral argentino y flamante ganador de la Copa América, Cristian Romero. El centrocampista que va a fichar Barcelona, con este dinero, pues va a ser nada más y nada menos que otro crack, y se trata del jugador portugués a solo 23 años de edad, Renato Sánchez. Y por último, el superdelantero que va a fichar el Barcelona para que Messi pueda ganar el triplete la próxima temporada, va a ser nada más y nada menos que el superdelantero noruego y todavía jugador del Borussia Dortmund, Erling Braut, Haaland. Me parece una noticia fantástica y sin lugar a dudas, con estos tres fichajes, nuestro Barcelona va a poder optar a ganar el triplete la próxima campaña. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!